Si el rango de esa variable va de 19 hasta 60 ¿El mínimo? ¿De la variable A? Sí, pero aquí veo el máximo en la ventana de algún máximo ¿El bajito? ¿El bajito? Ah, escríbele MI ¿Ahí sobre eso? ¿Cuál es eso? Sí, y le da MI Escríbele MI MI Ah, es que están abusados recientemente Tienen que colocar aquí Entonces el rango de edad Sería 60 menos 19 ¿Eso da cuánto? 41 Sí Entonces si lo dividimos en 5 categorías Entonces ¿Podríamos tomar de 8 en 8 años más o menos? ¿Por qué es una categoría? Ah, porque voy a recodificar la variable edad Para poderla cruzar Para poder hacer la tabla de contingencia Así como volví a antigüedad en unos rangos ¿Sí? Sí, sí Así mismo tengo que hacer edad También en unos rangos para poder construir la tabla de contingencia Que me cuente, por ejemplo ¿Qué rangos de edad tienen que antigüedad? ¿De acuerdo? Eso es lo que usted me planteó Sí, pero lo que hago es filosofía Es que no entiendo 5 es porque usted tomó la decisión de 5 Ah, eso le dije Que eso era arbitrario Eso es arbitrario Por eso usted escogen entre 5 y 15 El mínimo valor debiera ser 5 El máximo 15 es lo que más se recomienda cuando uno hace esas tablas Entre 5 y 15 Entre 5 y 15 El máximo 15 es lo que más se recomienda cuando uno hace más Entonces, aquí dice abrir un origen de acto existente Entonces, aquí dice abrir un origen de acto existente Entonces, aquí dice aceptar Yo lo llamo a este Aquí dice archivos de tipo Y luego busca los de excel Entonces, ahora aquí en mil documentos Le da click y busca Escritorio ¿Cuál es? Es esta Entonces, aquí Entonces, cuando le aparece hoja de trabajo Usted le da click ¿Cuál es la que va a abrir? ¿Cuál es la que va a abrir? ¿Cuál es la que va a abrir? Y aquí dice la franquilla mínima Bueno, entonces, antigüedad Ya habíamos definido Que tenía estas categorías La 1 que iba de 2 a 7 La 2 que iba de 7 a 12 La 3 que iba de 12 a 17 La 4 que va de 17 a 22 Y la 5 que va de 22 a 27 Y ahí estaba cubierto todo el rango de esa variable En la edad, entonces, tenemos que hacer algo similar Tenemos que definir La categoría 1 Que vaya desde 19 ¿Sí? Desde 19 A ver, en 41 Entonces, si lo dimos en 5 Eso va aproximadamente 8 ¿Cierto? Tomemos 9 Para que incluyamos el último Y no importa que se nos vaya un poquito Así como se nos fue este Recuerden que el máximo valor era 25 Pero sumando en rangos iguales Lo que ocurre aquí es que garantizamos Pues la facilidad de la interpretación de la variable Entonces, de 19 Lo podemos tomar de... De 9 a 9 De 19 a... De 19 a 28 Luego la de A2 sería de 28 a 37 La 3 sería de 37 a 46 La 4 de 46 a 55 Y la 5 de... 55 a... Entonces, ahí está cubierto todo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Porque a 37 es 38, 37 38, 37 Ah, no, mentira Porque es de 9 a 9 Estamos mirando de 9 a 9 ¿Sí? ¿Alguien se perdió? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Lo mismo que hicimos con la antigüedad Lo estamos haciendo con la edad ¿Cierto? Para saber cuántos... Cuántos caen en esta edad Entre los... Entre los 500 casos que hay ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Bueno, entonces Lo que ocurre allí es que Para hacer esa tabla dinámica Que me haga ese conteo Yo tendría que recodificar en Excel eso Y en Excel si es un poquito más complicado Porque él por tal la dinámica No me lo puede hacer, ¿no? Él me saca toda la choricera De todos los valores que están ahí Él no lo recodifica Tendríamos que... Ahí se complica un poquito el Excel Tendríamos que programar Si va de tal valor a tal valor Entonces que le coloque uno Por el cual se copia la tabla Y se juega en Excel Que por favor ¡Ah! Lo que pasa es que Los que no tienen SPSS En su casa O en sus oficinas Pues y... Y la ves Pero hay que aprender Que la ves ¡Sí! Bueno Aquí había que hacer Un poquito de programación en Excel Es, mire Usted sacó Esto por la tabla Por la tabla de exclusión de frecuencia ¿Cierto? Y ya saben por ejemplo Que en esta categoría Hay 116 ¿116? En esta categoría Hay 119 O algo así A ver ¿De acuerdo? 116, 112 Ah, 112 Exactamente Estas ¿De acuerdo? Sí ¿Sí? Las que habíamos sacado Ya sé que Para antigüedad En esta categoría Hay Hasta 7 Hasta 7 años Hay 116 Hasta 12 años Hay 112 Lo que no me dice Es cuáles ¿Quién me dice cuántos? No me dice cuáles ¿Cierto? Y yo necesito eso Para cruzar la tabla En Excel ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer Entonces Es saber cuáles Son esos 116 Son esos 116 De esa variable En esa base de datos Entonces tendría que hacer Algo de programación En Excel Para que él me recodifique Esa variable Antigüedad En Antigüedad 1 ¿Cómo se hace eso? Pues Se tiene una herramienta Que dice Si tal cosa Si x vale tal cosa Si x vale tal cosa Un valor dado Un valor Eh Dado Entonces Que le ponga Que le asigne Otro valor Algo así Si Esa es la que es un poquito Complicada y larga ¿Si? ¿Me siguen? ¿Qué es lo que quiero Hacer? Y eso se hace es Colocando la fórmula aquí Para el primer valor Y luego arrastrándola Para todos los demás En la base de datos ¿Si? Esa es una forma Los que ya manejan macros Pues son capaces De hacer un programita macro Que le recalcula eso ¿Si? Eh Pero eso ya es Excel avanzado Y de acuerdo Allí nos placeríamos ¿Si? Si En cuanto al nivel 3 Construcción de macros Ya es puro Excel avanzado ¿Si? ¿Si? Bueno entonces Lo que yo necesito Por ejemplo Para recodificar Antigüedad Que ya sé Hasta que categorías va Es En la base de datos Crear antigüedad Uno como una nueva variable ¿Si? Y entonces Le digo Mire Para este valor 3 Eso tiene que ver Con fórmula ¿No? Si 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 que Si esta variable Si este valor De aquí Es ¿Cómo es? Es hasta 7 Es entonces ¿Cómo es que se hace eso? No Primero se empieza con el mayor Y luego se devuelve Si E2 Si E2 es hasta 27 Si E2 Si la prueba Lógica E2 es Vamos a ver si es así Menor o igual 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 Esto se escribe El esta 27 Entonces Que le ponga 5 De lo contrario Y coma Si E2 Si E2 Es hasta Es hasta ¿Cuánto es el valor? Hasta 22 Le están Es un poquito De programación ¿No? Eso no es Ya tan Ya se complica La verdad Un poquito Entonces Que le coloque Que le coloque 4 Creo que esto es aquí Bueno De lo contrario Si E2 Es hasta 17 Entonces Que le coloque 3 Y si E2 Es hasta Es hasta 12 Entonces Que le coloque 2 Y si E2 Es hasta 7 Entonces ¿Qué le coloque? 1 Si eso corre Es un milagro Pero bueno No Aquí me falta Colocarle Paréntesis Si Tal cosa Si la prueba lógica Puntí con De lo contrario De lo contrario Tal cosa Le damos esto A ver De lo contrario Si le da Estaba Si yo creo Que aquí Lleva Otro Otra Cosa 5 Aquí Yo creo Yo creo Que le coloque Hasta 2 Y aquí Y aquí Falta Cerrar Por ahí Sí Si Porque si no Vamos a perder Aquí en la clase Es por ahí Lo que pasa Es que no es tan Elemental Aquí ya Vamos haciendo Estamos haciendo Lo mismo que hicimos En SPSS Pero en Excel ¿De acuerdo? Y SPSS Lo hace automáticamente Pero aquí ya Hay algo que no Recuerdo bien Qué es Sí lo he hecho Pero en este momentico No recuerdo Cómo es que se hace Ahí me falta Algo Me falta exactamente Algo Ya no sé Ahí Profe Juan Pablo De cada Programa SPSS Ah claro Claro De contra La versión Pirata Profe Juan Pablo No yo se las traigo Yo se las traigo ¿Cuál es el último Que le dijeron que había Tu programa Más alzado Que SPSS Porque si Pues mire Lo que pasa Es que No La verdad No sé Cuál O sea Los que yo Conozco En 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 estadística Son el SPSS El SAS El Minitab El StarGraphics El Stata El R Es Más o menos Uno es que Medio manejo Pero Pero si hay otro No lo conozco ¿Cómo? El Lindo Lindo No Ese no lo conozco Bueno Lo que hay que hacer Es lo mismo Que hicimos En SPSS Por aquí Pero eso es Con programación Entonces Uno coloca Esas condiciones Allí Para la primera Celda Y entonces Mira si lo Clasificó bien Es decir Que si uno Le aplica la fórmula Y él le coloca Cualquiera de estos números Y está bien clasificado Entonces luego Le coca la fórmula Es con programación Orolingüística Entonces Y lo mismo Para la antigüedad Sería para edad Si Con esos valores Yo se los traigo Hechos para la aproximación No Entonces Es decir Que es mejor El expreso Si es fácil Es más sencillo Ah no Claro Allí En ese caso Si En ese caso Es mucho más sencillo Mucho más sencillo Porque es que La tabla dinámica Necesita Para poder hacer Los conteos cruzados Pues Clasificar El conteo simultáneo Cuál de este Y cuál de este Se cumplen simultáneamente Entonces Se necesita Que estén codificados Ambos en la misma forma Entonces solamente Excel Es para montar La base de datos Para montar la base de datos Y hacer algunos cálculos Lo van a usar más En inferencia Para pruebas de hipótesis Allí Tiene un menú Que es especial Para eso Claro Probar hipótesis Claro Es parte del curso ¿Cómo se prueba la hipótesis? Demuestras En la parte diferencial Bueno Yo se lo traigo hecho Para la próxima clase La verdad que me cocharon Ah Si Ahí llevo un ratito A la profesora Ahí ya no se me va Bueno Estamos hablando De la distribución normal Que es de forma Campanada Simétrica Donde la media La mediana Y la moda Son iguales Que la ubicación Se determina Por la media Que el ancho Se determina Por la dirección estándar Que la variable De la teoría Tiene un rango Teórico Infinito De menos Infinito A más Infinito Que tiene esa forma De campana No, no, no Lo tengo aquí Yo Ahora lo subimos Antropos Si Pero si lo alcanzamos A hablar Si Entonces Que es lo que ocurre Con esa Con esa media Y esa dirección estándar Que dependiendo De Esos valores Pues a mi me puede dar Una campaña De caducas Alarcadas Un poquito menos Alarcadas Un poquito más Alarcadas Pero todas son Inclusiones normales Que lo que La forma Esa forma Que tiene Y depende Es de Cuáles son Esos valores La media Y la deviación Estándar Y eso Para que me sirve Por ejemplo Para obtener Las probabilidades De Esos valores De la variable Definiendo Probabilidad Como lo que Ya habíamos visto ¿Si? ¿Cuál es la probabilidad De que En una variable Que tiene Ese comportamiento Yo al extraerla Aleatoriamente Sepa Cuál sería Su probabilidad ¿Para qué me sirven Las probabilidades? Para caracterizar La distribución De los datos Porque Con la probabilidad Yo puedo Digamos Predecir O pronosticar Qué valor Tendría La variable En determinado Momento En determinada Eventa En determinada Circunstancia ¿Si? Pues Eso Se usa mucho En el campo De la medicina De la ingeniería En el campo De las ciencias Sociales La probabilidad ¿Para qué le sirve? Ustedes Como por ejemplo Es parte De las prácticas ¿Cómo? Es parte De las prácticas De hipótesis Pero bueno Como todavía No estamos bien ¿Para qué podría servir? Pregúntele La espalda La probabilidad Vista Como la Entendimos Hasta ahora ¿Para qué me puede servir? Para predecir Para predecir Para pronosticar Para saber Cuál sería La posibilidad De que ocurra Un evento Determinado En esa variable Por ejemplo Para unos valores De la variable Que no me salieron En la muestra ¿Sí? Yo tengo En la muestra Unos valores De esa variable Y resulta Que entre todos Esos valores No me salió Un posible valor Que yo quería Que me hubiese salido Por algún interés Particular Entonces puedo Saber Cuál sería El valor De la variable Calculando Su Probabilidad ¿Cuál es la probabilidad De que se obtenga Este valor Dentro de este Grupo de datos? ¿Sí? Para eso Se utiliza Mucho la probabilidad ¿No? Y decíamos Pues que La distribución Normal Es una distribución Muy importante Porque muchas De las variables De la naturaleza Incluyendo La naturaleza Social Se comportan De esa forma Mencionábamos También que Por ejemplo Los psicólogos Durante mucho tiempo Utilizaron Ese modelo Para Para modelar El IQ ¿Sí? Y Y Los Los psicólogos De vieja data Y los estudiosos De De comportamiento De El cerebro Y de la inteligencia Entonces Clasificaban Según esa prueba Las personas De acuerdo con El resultado De esa prueba En unas clasificaciones Hasta muy chistosas ¿No? Los El IQ Supongo Que esto Me quedó Símente Entonces Si esta era La variable IQ Se aplicaba La prueba A la persona Entonces Si la puntuación Del IQ Le daba Por aquí O más allá Entonces Normalmente Decían ellos Que Pues Usted es un Genio ¿Sí? Pero si Le daba Por acá Entonces Ellos Utilizaban Un nombre Dependiendo De La situación Pero Normalmente Ellos Pensaban Entre sí No Pues Usted es Un No Y ellos Tienen unas Clasificaciones Pero Después Se dieron Cuenta Que esto Tenía También Relación Con Otras Cosas O sea No es Suficiente El Responder Esa prueba Para que No Tiene Clasificado Aquí Aquí Lo único Que Están Midiendo Es Su Nivel De Memoria Para Responder Cosas ¿No? Sí Bueno Entonces Aquí Por ejemplo Algunos De Ellos Decían No Pues Que Usted Quedó Tras Incanto De Los Idiotas Imbéciles Sí Señor Estúpidos Sí Pero Si Estas Primeritas Prueba Sí Claro Obos Tontos Moros Bueno Y los Que Ya Tienen Síndrome De Ad No Síndrome Down Por ejemplo Ellos se dieron Cuenta Después Que No Pues Que Esta Clasificación No Tenía Solo Que Ver Con Eso Sino Con La Velocidad Que La Persona Es Capaz De Aprender Y Por ejemplo Estas Personas Tienen Un Problema Físico En el Cerebro Y Entonces La Prueba No Estar Tras Y Llegándolos Correctamente Pero En General Eso Una Tableta Impecil Por Ejemplo Por eso Es que Es delicado Cuando Yo le digo A los Muchachos Es delicado Cuando La Novia Le dice Usted Es un I 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 Sería Mejor Que Le I 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 pero en general el modelo que si es bueno es para describir las personas que quedan aquí porque las personas que quedan aquí son las personas como usted y como yo que tenemos una un nivel promedio de aprensión de comprensión de asimilación de conceptos de ideas entonces entre más cerca esté usted aquí pues más fácil aprende o más rápido, no es más fácil sino más rápido y entre más cerca está aquí pues más dificultad de ocasión tiene que hacer mayor esfuerzo por eso la forma de la distribución de más se vaya alejando del promedio se va haciendo más pequeña porque va van a haber casos más pocos casos lo general es que usted esté ubicado esa es como el sentido de esa distribución para una variable en particular así es para todas si tiene esa forma ¿de acuerdo? y usted me diría pero en las ciencias sociales ¿cuál variable se puede comportar así? yo le puedo dar cualquier clase ya le estoy dando una la vamos a ver el IQ por ejemplo algunos algunas opiniones preferencias o gustos se comportan así la intención de voto se comporta así cualquier variable del campo social en donde usted logre establecer que se mide de forma dicotómica es decir si usted va a mirar la presencia o la ausencia de esa característica ella se puede aproximar por esta distribución ya que las variables se distribuyen aproximadamente así entonces es una variable muy utilizada en cualquier campo en particular en el campo de sus ejercicios profesionales ahora es importante estudiar ¿están conmigo? si y entonces usted puede estar interesado en calcular cualquier probabilidad es decir cualquier valor de interés para usted como usted está calculando probabilidades no de eventos puntuales sino de una función de una distribución de una variable que es aquí continua es una variable numérica continua entonces la probabilidad allí se halla como el área bajo la curva hasta el valor de interés y eso no quiere decir que usted tenga que hacer cálculos muy matemáticos para hallar esa área vamos a ver que usted con una tablita escapar de esas áreas mejor aún Excel le dice cuál es el área de estampar otra si y cualquier sopa está listo bueno entonces lo que vamos a aprender a hacer para ello entonces hablemos de la distribución normal estándar todos han han escuchado hablar de valores estandarizados cierto lo que hace la distribución normal estándar es que para cualquier distribución normal ¿sí? mediante una función de transformación matemática que es bien sencilla usted logra llevar cualquier distribución estándar a una distribución perdón logra llevar cualquier distribución normal a una distribución de la que ya se tienen calculadas todas las áreas es decir de la que ya se tienen calculadas todas las probabilidades esa distribución se llama la distribución normal estándar y pues normalmente se denota con la letra Z y entonces ustedes en los libros en muchos libros van a encontrar las famosas puntuaciones Z que lo que está haciendo es que una variable que se distribuye normal la está convirtiendo en una puntuación Z ¿para qué? para facilitarle el cálculo de la probabilidad de esa variable X pero en términos de la variable de transformar ¿si? ¿y por qué estaría usted interesado en hacer eso? porque puede estar interesado en calcular la probabilidad es decir el área hasta un valor dado de esta variable valor X dado y usted quiere saber cuál es la probabilidad de que ocurra ese valor o hasta ese valor en esa distribución es decir en su variable de interés lo que tendría que estar haciendo ahí es calcular toda esta área hasta allí ¿si? y pues si usted fuera matemático se daría cuenta que ahí tendría que hacer una integral y quejarte de la calcular integral no es necesario lo que le digo es que no es necesario que usted sea matemático para calcular cualquier probabilidad de la variable de interés no es necesario que usted sea matemático ni es necesario que calcule esa área mediante un integral ya está tabulada esas probabilidades ¿de acuerdo? eso es lo que vamos a hacer ¿en Excel o en Excel? por ahora en Excel ¿cómo se hace? primero miremos la transformación como yo vuelvo un valor de la variable X lo vuelvo valor en puntuación Z mediante esa función mire esa igualdad para transformar X a la normal estándar se resta la media de X y se divide por su deviación estándar es decir a ese valor X si yo ya sé que X se distribuye normal primero tengo que saber que X se distribuye normal eso es importante no todas las variables de la naturaleza se distribuyen normal hay que probar si la variable se distribuye normal o aproximadamente normal y eso es lo que sigue en el módulo siguiente ¿cómo uno prueba que una variable es normal? ¿si? por ahora estamos suponiendo que X es normal ¿si? entonces la función que me encuentra la puntuación de X en términos de Z es esta donde esta es la media de la variable X y esta es la división estándar de la variable X es decir que usted da el valor de la variable X y le resta la media de la variable X por la división estándar lo que está encontrando es la puntuación Z para cada X que usted necesite encontrarle su probabilidad ¿lo hacemos con necesitar acá? por ejemplo podría ser ahorita lo hacemos bueno entonces lo que ocurre es que necesita BK es una variable un poquito cómica ¿no? si porque está ya la vencida entonces Z allí siempre va a tener media 0 y división estándar 1 por eso es que es fácil encontrarle sus probabilidades sus áreas y ya está tabulada ¿cuál es esa tabla? pues vamos a verla hallar probabilidades con datos que tengan distribución normal es hallar el área o la curva o gráfico de la distribución existen tablas que permiten hallar esas probabilidades una de ellas es la tabla de distribución normal estándar acumulada que está aquí y Se quedó, se quedó. Aquí no me encargo. Bueno, entonces esta tablita que está llena de puros números, vamos a tratar de explicarla. Resulta que las puntuaciones Z en esta tabla tienen dos decimales. Díganme si voy muy rápido, si hay algo que no. ¿Se le ha salido de cuánt es posible? Si no he hecho, si no he hecho, no me he hecho entender. O si todo está líquido como el agua del biocali. Resulta que los valores de Z en la tabla tienen dos decimales. Entonces, por ejemplo, el valor de Z puede ser 1.07, 2.54, menos 2.17, menos 1.09. ¿Y por qué valores positivos o negativos? Porque como Z tiene media 0 y deviación estándar 1. Entonces, aquí está el 0. Esta es la división estándar. Entonces, ustedes saben que a la derecha de 0 son valores positivos. Y a la izquierda, valores negativos. O sea que el Z puede tomar valores negativos. ¿Y por qué? Porque si usted tiene Z igual a X menos un valor, dividido por otro. Si este valor es más pequeño que la media, pues eso le da negativo. ¿Cierto? Entonces, esta tabla tiene valores de Z positivos. Estos de aquí, en la primera columna con la primera fila. Estos son los valores de Z. Positivos. Y si miramos la siguiente página, ahí están los valores negativos. La siguiente página es de valores negativos. ¿Sí lo ven? En realidad, la tabla es infinita. Se no tiene un límite superior. Ah, y teóricamente, claro, claro. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ahí está tabulado nomás. Hasta menos 4, 0, 9 y hasta 4, 0, 9. Hasta menos 4, 0, 9 mire que el valor de probabilidad. Ah, bueno. Estos valores que están aquí que tienen hasta 5 decimales. Son los valores de las probabilidades. Es decir, las áreas hasta un valor de Z dado. Creo que vamos a ver ahorita. No se me da suscriptor. Estos son las probabilidades. Es decir, que la tabla, en la primera fila, pero en la primera columna y la primera fila, son los valores de Z. Y lo que está en el cuerpo de la tabla son las probabilidades de los valores de Z. En esta tabla en particular son los valores hasta Z. Es decir, son las probabilidades hasta Z. Hay muchas tablas de la norma. Hay tablas que solo me muestran el área de la parte positiva. Hay tablas que solo me muestran el área de cola superior. ¿Qué quiero decir con eso? Esta tabla me está mostrando el valor. Recuerden que eso va de menos infinito hasta infinito. Esta tabla que estamos viendo me está mostrando hasta el valor de Z sub 0 aquí. Es decir, el área hasta acá. Para un valor de Z sub 0 me muestra el área de T menos infinito hasta Z sub 0. Hay tablas que me muestran esta área. ¿Pero 0 no estaba en la mitad? Sí, claro. Aquí sigue estando Z. ¿La excepción de Z con LX? Sí. ¿Cómo así? Z sub 0 no es Z. Ah, lo que pasa es que aquí ya está transformada la X en Z. Estas son las puntuaciones de Z. Yo primero tengo que volver la variable de X a Z. Para luego hallarles la probabilidad. Vamos a ver que son valores equivalentes. Por eso aquí en la ecuación aparece un igual. Es decir, si usted tiene una X y la quiere transformar en Z, y esto es matemático. Mediante una función, usted puede hacerlo. ¿Cuál es la función? Z igual a X menos mu sobre sigma. Donde mu es la media y sigma es la diversión estándar. Entonces lo que usted está haciendo es, esta variable la está volviendo otra. Y esta es conocida, porque la media de esto vale 0, y la diversión estándar vale 1, pero si usted puede hallar todas esas áreas. Cuando hay el área de esta Z, es como si estuviera hallando el área de esta X. De acuerdo, porque son equivalentes. Usted lo que hizo fue encontrar una escala más fácil de medir de esta variable en su probabilidad. De acuerdo, eso es lo que hace la transformación Z. Recuerde que estamos partiendo el supuesto que esta variable X se distribuye en normal. En el siguiente módulo usted va a mirar cómo prueba si una variable es normal. De acuerdo, eso es uno de los grandes, de las grandes complicaciones que tienen muchos de los investigadores de las ciencias sociales que no saben si pueden aplicar esta probabilidad. ¿Un módulo más complicado que es? No, no es más fácil. No es más fácil, lo que pasa es que tiene más fórmulas. Pero usted no necesita aprender Z. Lo que necesita es interpretar qué significa el resultado de aplicar esas fórmulas. No necesita aprender Z porque Excel las tiene todas. Lo importante es que cuando usted plantea una hipótesis, cómo esa hipótesis se refleja en un número. Ahora, hablando de números, no olvidemos que estamos hablando de números y el número es un ente frío, ¿no? Usted no puede ligar del resultado numérico también la parte circundante que hay alrededor de una variable que es de tipo social. Eso lo va a entender más en cuanto miren la hipótesis. La profesora que le va a guitar ese módulo es experta en esa... Bueno, entonces lo que ocurre aquí es que como estoy encontrando un equivalente para esta variable y lo que quiero significar con equivalente es que tengo ya una tabla donde puedo medir esa probabilidad. Entonces, no importa cuál sea el valor de X, si yo le conozco su media y su definición estándar porque sé que es normal, entonces le puedo encontrar un valor equivalente en Z. ¿Qué me permite calcular probabilidades? ¿Y por qué podría estar yo interesado en calcular una probabilidad? Por ejemplo, porque quiero conocer cuál sería la probabilidad de que ocurra un evento en esa variable que no... cuyo valor no lo tuve en la muestra cuando la tomé. ¿Sí? ¿Suena muy abstracto? Por ejemplo, si yo estoy interesado en las calificaciones de cierta población en un examen determinado o en un método determinado desde que ya tengo instrumento de medición y en esa muestra que tomé salieron varios valores, pero no salió uno que me interesaba. Entonces yo para esa población quiero encontrar cuál es la probabilidad de que ese valor se dé en esa distribución. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de calificaciones. Así mismo puede ser... Ah, claro, o estimarla. O estimarla. Y si usted no la conoce, la puede estimar y eso es lo que va a ver en el siguiente modo. ¿Cómo se estima? ¿De acuerdo? Pero la estimación es lo mismo. ¿Cuándo usted estima algo? ¿Tiene sus cuadres vivos? ¿Los estima? Cuando usted me dice que estima a sus padres, ¿qué me quiere decir? Que los tiene en cuenta, ¿qué más? Que los aprecia, que los respeta, que los quiere, que los admira. En otras palabras, que los tiene cerca de sus afectos, cerca de su corazón, ¿cierto? De sus sentimientos. La estimación en estadística es exactamente lo mismo. Si usted no conoce el parámetro, puede encontrar un valor que esté lo suficientemente cerca del valor desconocido. Esto es la estimación. Entonces hay formas de estimar. Eso es por eso. La media operacional y la dirección estándar. Entonces allí ustedes van a ver conceptos como confiabilidad, imagen de robo, y van a explicar qué es eso. Y cómo eso se interpreta en la estimación. Eso podría pensar uno, eso podría pensar uno. Precisamente lo que hace la matemática allí, en ese aspecto, es objetivizar esa estimación subjetiva. Y es lo que se explica. Y eso está probado matemáticamente que es correcto. Y la ayuda de los computadores han permitido probar. Porque eso estaba probado formalmente mediante lenguaje matemático. Pero ahora hay simulaciones que permiten para cualquier distribución probar que eso es cierto. Y entonces usted puede, con cierto nivel de confiabilidad y cierto margen de error, decir, no, mire, es que la estimación de este valor en la población es de tanto. Y lo que ocurre es que usted, allí en la estadística, cuando da por delante, por adelantado, cuál es su confiabilidad y su margen de error, usted le está diciendo, mire, yo no puedo hacer sexo. Pero le puedo decir que el valor de la medida poblacional está entre estos dos valores, con una confiabilidad económica. ¿Cuándo algo es confiable? ¿Cuándo para usted alguien es confiable? Creo que nos estamos metiendo un poquito en el próximo tema, pero ya que nos lo pusieron. ¿Cuándo para usted alguien es confiable? ¿Cierto? Cuando a la persona se le puede creer todo lo que afirma, todas sus acciones, ¿sí? Porque siempre es sexo. En estadística, confiabilidad es lo mismo. Exactamente lo mismo. Margen de error es también un concepto muy importante allá, que la profesora se lo va a explicar. Y lo que quiero decirle es que no importa que usted no conozca estos dos valores, porque sincera, sencillamente no pudo hacer sexo. Los puede haber estimado mediante una muestra. Si la muestra fue, como dijimos en algunas de las clases, representativa, suficiente, eficiente, y la otra característica, que en rara recuerdo, de las muestras. Pero vamos a ver una partecita del siguiente módulo, que se llama muestreo, que ya vamos a entender muy bien qué significa eso. Entonces no importa que usted no conozca el verdadero valor del parámetro, porque para ello tendría que hacer sexo, usted lo puede estimar. Y esa estimación es la que utiliza aquí, para encontrar esa probabilidad, es decir, ese valor de la variable, que no salió en su muestra, pero que usted está interesado en conocer. Recuerden que aquí estamos hablando de variables numéricas, pero es que la distribución normal también se aplica a variables cualitativas, como la mencioné abajo. Las variables dicotómicas se pueden aproximar por esta distribución. ¿Si? Bueno. Entonces, z sub 0, este valor, de probabilidad, puede ir hasta aquí, y si cae por aquí es un valor positivo, pero si cae por acá es un valor negativo. ¿De acuerdo? Es decir que mi x puede estar en el lado positivo o en el lado negativo. Por eso los valores de z pueden ser positivos o negativos. ¿De acuerdo? Lo que me dice la tabla es, mire, este es su valor de z0, es decir, cuando usted encontró esta transformación, el z le dio esto. Entonces, ahora, ¿cuál es el área hasta allí? La tabla, aquí en el cuerpo, me dice cuál es el área hasta z0. ¿Ya? Eso es lo que me dice esto aquí. Entonces, como z tiene hasta dos decimales en esta tabla, el primer decimal está en la primera columna, y el segundo decimal está en la primera fila. Entonces, la intersección entre esos valores es el valor de z que yo estoy buscando, y ese cuadrito es donde necesita el z de subprobabilidad, es decir, el área hasta. Por ejemplo, si yo quiero buscar el valor, la probabilidad de z hasta menos 3,95, entonces aquí sería, aquí está menos 3,9, y por aquí está el 0,05, entonces el valor de probabilidad sería este. ¿Sí? Ese es más o menos el manejo de la tabla. Para que no se me quede... Perdón, una preguntita. Sí. Que usted dice, digamos, que está localizado en z, si va a ser nada acá, la probabilidad de ahí significa es que puede alcanzar, hay probabilidad que puede alcanzar esto, más o menos hasta acá. Hasta ahí, hasta ahí, exactamente. En esta tabla. Lo que se iba a decir es que hay otras tablas en donde no me muestra esa probabilidad, sino por ejemplo esta. Los valores desde z a 0 en adelante. Sí. Estas probabilidades. O hay tablas en donde me muestra esta área. Y eso depende de la tabla, ¿no? Y cuál es la facilidad. Por ejemplo, desde 0, hasta z a 0. Solamente me muestra esta área. Sí, te digo, la pregunta que yo creo que es que uno ubica pues una tabla en valor de z, ¿no? Tengo el valor de z y tengo este valor en la tabla. Y esto es preparado allí. Esa es la función que me da el área hasta allí. El área de toda la curva hasta allí. Esa es la probabilidad de que todo se prepara la turma de esta zona. Exactamente, sí. Esa es la definición de probabilidad de variables continuas. El área o la curva. El área o la curva. El área o la curva. ¿Eh? bueno nosotros vamos a ver en particular esta tabla, ¿por qué? porque es más fácil es la tabla más fácil esta dirección electrónica está ahí en la presentación entonces ahorita la subimos al grupo para que todos la den